Bueno, como decías recién, estamos hoy llevando a cabo un proyecto que teníamos que era la entrega de donaciones recibida por parte de toda la gente de morteros al Centro Friulano y bueno, lo que nosotros hicimos es actuar como nexo solamente. Recibimos las donaciones, seleccionamos y las hemos dividido a todas las guarderías infantiles de morteros, inclusive vamos a ir a la Escuela Pío Carrillo y al Hogar de Adultos. La idea es esa, si bien el Centro Friulano no es la función que debe cumplir en la sociedad, que tenemos otras actividades nosotros, estamos inmersos en esta sociedad y no podemos, como digo siempre, ser ajenos a las necesidades de nuestra sociedad. Es por eso que quisimos acercarnos en el día de hoy, ya que el frío está apretando, acercarles las donaciones a los chiquitos porque bueno, hemos recibido, gracias a la gente de morteros, muchas donaciones. ¿En qué consisten estas donaciones? Estábamos recaudando un poco de todo, sobre todo ropa para niños por las guarderías, pero recibimos bastante ropa de adultos, así que bueno, eso lo vamos a entregar a la Pío Carrillo y al Hogar de Día. Pero sí recaudamos zapatillas, frazadas, bueno, ropa de abrigo, todo. Y bueno, ahora estábamos viendo que en todas las guardes están necesitando también juegos, juegos didácticos, juguetes, así que bueno, vamos a ver si largamos también para poder recaudar un poco para seguir colaborando con ellos. Decidimos seguir todo el año, bueno, las donaciones las estamos recibiendo por Itusaingó al 1235 y si no, nos pueden llamar telefónicamente, tanto a Rosana, a mí o los distintos miembros de la comisión. Bueno, cualquiera de los chicos recibirían o iríamos a buscar donde nos digan, no hay problema. Lo que sea, juguetes, libros, calzado, alimento, lo que sea. Lo que sea, estuvimos viendo y preguntando a las señas y la verdad que necesitan juegos, juguetes, libros de cuentos, o sea que estamos dispuestos a recolectar, recaudarlo, recibir en realidad todas esas cositas. Bueno, señor, desde aquí, desde la guardería Pacarí, imagino contentos porque, como decían aquí las representantes del Centro Friulano, llegó el frío y los chicos necesitan el abrigo. Sí, la verdad que sí, muy agradecida porque la verdad fue una sorpresa. Sabía algo de este proyecto, pero bueno, sabemos que hay muchas instituciones que también están en la misma situación que nosotras. Agradecida porque es verdad, llega el tiempo muy difícil, es crudo y siempre un abrigo es bienvenido. Contabas fuera de cámara que están a la espera de algunas refacciones edilicias, pero que también están necesitando algunos juegos, sobre todo para el patio, hamacas, calecitas, lo importante sería que la comunidad también esté al tanto a esta necesidad por si acaso quiera colaborar. Exactamente. Por suerte, sí, creo que el sueño de muchas de mis compañeras que hacen años que están en este servicio se va a cumplir con el tema de refacción y sí, los juegos son necesarios porque es una de las otras actividades a implementar en un jardín, es recreación pura y sí, siempre le pedimos a la colaboración a la familia, sabemos que las hay y bueno, estamos a la espera de que nos puedan ayudar con juegos para el patio. ¡Gracias!